Mi buen amor, haz que le compa David Mi buen amor Pues la verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora, todo va a estar bien Hasta cuando Seguirás pensando ¿Qué puedes jugar a pedir si nada das? Pues ahora, te estaré inspirando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera No me pidas que te quiera Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te quiera No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor No me pidas que te quiera 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 No me pidas que te quiera